La Semana del Donante en el Hospital Reina Sofía de Córdoba es siempre una oportunidad para acercarnos a lo mejor del ser humano. En estos días conocemos historias de superación que no podrían ver la luz sin la generosidad de familias de donantes. En la Catedral de Córdoba se ha celebrado la Eucaristía presidida por el Obispo, donde hemos visto rostros de agradecimiento y compromiso entre los profesionales de este servicio que sitúa al hospital entre los más importantes de España. Con nosotros está el coordinador del servicio de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba, el doctor Juan Carlos Robles. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por atendernos. Decíamos al principio que la donación es una expresión del amor al prójimo. ¿Cuántos donantes son capaces de interpretarlo de este modo, doctor? Yo creo que la gran mayoría, por no decirte al 100%, porque una pregunta es ponerte en otra persona en lo que pensaría, pero en los años de experiencia como coordinador de trasplantes, a la hora de hablar con la familia y de hacer la petición del órgano, se ve ese gesto de agradecimiento, de amor y de solidaridad hacia los demás. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la donación? La donación es dar nuestros órganos cuando no los necesitamos a otra persona que, sin ese acto de generosidad, no podrían recibir su tratamiento, que es el trasplante. Y, bueno, ya como base de todo esto, en todos los años, hay una frase muy bonita de, creo que era Juan Pablo II, dijo que el mayor acto de generosidad a la donación de órganos es el mayor acto de generosidad, de solidaridad y amor que una persona puede hacer hacia los demás. Yo creo que en esos momentos también, incluso, se ve reflejado porque alguno o un porcentaje muy alto de las familias nos solicita que se le administren los sacramentos al ser querido. Así que hay algo también de, bueno, de damos algo, pero tenemos algo de fe y queremos que nuestro ser querido, bueno, pues, descanse en paz. Y yo creo que son datos muy importantes, todas esas pequeñas reflexiones que tenemos en el contacto de la familia. Sin duda. En medio de la pandemia, doctor, la situación de donantes y receptores es aún más complicada. ¿Cómo está afectando a la unidad de trasplante esta crisis del COVID-19? Bueno, pues, durante la pandemia la verdad es que ha habido una gran disminución, no solamente aquí en Córdoba, sino en Andalucía y a nivel nacional. Ha habido una gran disminución de la donación y de la actividad trasplantadora. Lógicamente, diríamos que eran recomendaciones de la Organización Nacional de Trasplante, de nuestro ministerio, puesto que la situación de pandemia hacía, deberíamos de mantener un poco todo lo que era actividad trasplantadora, es decir, extraer un órgano para trasplantar a otra persona por el riesgo que podía existir de contagio de ese germen. Sin embargo, bueno, pues, manteniendo todos los niveles estrictos se han realizado, y todas las medidas de seguridad máximas, se han realizado algún trasplante, muy pocos, pero en situaciones de urgencia, código cero, todo eso, en esos casos, sí hemos realizado algún trasplante, muy pocos, muy pocos. La UCI también estaba a nivel nacional, estaba un poco colapsada, una gran presión asistencial. Los hospitales, la actividad trasplantadora se había programado, se había anulado totalmente. La asistencia o la llegada de enfermos, de pacientes, a los hospitales, no infecciones, por infecciones respiratorias, había disminuido de forma importante. Es decir, que la gente tenía, la sociedad tenía miedo de ir al hospital por el riesgo de que en el contexto del hospital se encontraba el COVID y había alto riesgo de que pudieran contagiarlo, aunque, lógicamente, las medidas de seguridad y de aislamiento que teníamos en todos los hospitales eran totalmente adecuadas. Sin embargo, todos esos factores han hecho, bueno, pues, en cierto modo, disminuir de forma importante las donaciones en toda España, en toda España, o sea, lo que sí, y el número trasplante exactamente igual. Ha habido un descenso muy importante que, bueno, ya con las medidas de incorporación y de la fase y todo esto, pues, bueno, vamos incorporando ya un poco más la detección, los aislamientos y las analíticas que hay que pedir exactamente para cuando utilizamos ahí un donante, esos órganos se trasplanten con la máxima seguridad a esas personas que lo necesitan y que tienen esa esperanza en recibir su tratamiento en algún momento. Sin duda, porque tiene que seguir creciendo esa conciencia social a favor del trasplante, ¿no? Claro, tenga en cuenta, Nati, toda la sociedad, que partimos de un país que somos el primer país en donaciones por millón de población. Eso es un dato importante. Es decir, que tenemos una línea muy alta en la cual tenemos que seguir manteniéndola y, si es posible, pues, incrementándola un poco. De hecho, las tasas de donación por millón de población se van incrementando anualmente en España, lo cual quiere decir que nuestra sociedad cada vez más generosa, más solidaria, cada vez entiende más que cuando fallecemos nuestros órganos ya no nos sirven para nada. Se destruyen bajo tierra o con el fuego. Hay mucha gente que los necesita y que para seguir viviendo y para iniciar una nueva vida. Seres humanos con nombres, apellidos, con familias, con seres queridos. Y esto cala cada vez más en la sociedad y hace que, bueno, nuestra sociedad española, gracias, lógicamente, a la información y a la difusión de todas estas magníficas noticias que dan los medios de comunicación como ustedes y todos los demás. Yo creo que eso ayuda a que la sociedad tenga esa sensación de claridad, de transparencia. Y esos pacientes trasplantados luego salen los medios de comunicación, son personas con nombre y apellido y ese acto de generosidad se ve reflejado ahí. Y eso la sociedad lo ve y hace que España, pues, sea un magnífico país en generosidad y en solidaridad en cuanto a la donación de órganos, lógicamente. Ustedes repiten que el papel de la familia es siempre fundamental en este proceso, pero ¿cuál debe ser el perfil del médico que trabaja con los receptores y, sobre todo, la persona que debe informar a la familia de la salvación que representa para otros el hecho de la donación? ¿Cuál es el perfil profesional y, sobre todo, el perfil humano? Bueno, la verdad es que yo hago mis reflexiones. Llevo ya más de 20 años de coordinador de trasplante en el Hospital Reina Sofía y, diríamos, es casi como una droga, casi como un enganche que el coordinador de trasplante tiene con la sociedad. No solamente definiría a la sociedad, sino que el coordinador de trasplante se nutre de ese acto de generosidad y de solidaridad. Hace que cada día aprendamos de nuestras personas que nos encontramos enfrente, les explicamos la situación de la posibilidad de donación y de ayudar a otras personas, ellos mismos te van enseñando. En esos momentos de dolor te van enseñando, te van, diríamos, nos van humanizando cada día más y hace que, bueno, cada día tengamos un poco más claro el perfil del coordinador de ser una persona amable, disponible las 24 horas del día, siempre con ese gesto de sonrisa y ese acto de amabilidad y mirar a la cara, explicar las cosas de forma clara y transparente. Que esa persona que está al otro lado, al cual tú le solicitas la posibilidad de donación y de ayudar a otras personas, tenga claro, confíe en ti. Eso es muy importante. La confianza. Que una persona que sea generosa, solidaria, dé confianza, mire a la cara, solucione problemas en esos momentos, pues lógicamente de dolor por el ser querido. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes de la persona como coordinador de trasplante. Disponibilidad, confianza, generosidad. Mirar a la cara, solucionar problemas y disponibilidad 100%. En definitiva, mucha humanidad, humanidad a raudales y ese hecho de intentar por todos los medios de hacer el bien en esa defensa de la vida que representa la coordinación de trasplantes del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Robles. Así es. Muchísimas gracias por atendernos y les deseamos que en esta semana y en todas las sucesivas ustedes tengan la respuesta social que merecen por su esfuerzo. Muchísimas gracias, Nati, por vuestro programa, vuestro trabajo y a toda la sociedad, pues no solamente cordobesa, andaluza y española, pues que son los que al fin y al cabo hacen posible de que cuando nuestro órgano ya no lo necesitamos porque hemos fallecido, permitamos que otras personas puedan recibir su tratamiento, que es el trasplante, iniciar una nueva vida con sus seres queridos. Muchísimas gracias. Gracias y un abrazo. Gracias igualmente, Nati.